Para conmemorar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un timbre postal, un billete de lotería y el boleto del Metro de la Ciudad de México, todos ellos con la imagen del caudillo del sur. Hoy recordamos el centenario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata Salazar. Ha dedicado este año a Emiliano Zapata en toda la papelería, este año va su imagen. Es un homenaje a un dirigente social extraordinario que luchó por la justicia, que luchó por los campesinos, que luchó por la tierra, en defensa de las comunidades de Morelos, de Guerrero, del Estado de México, de toda una región, Zapata vive, porque fue incorruptible. Es el dirigente campesino más leal que se haya tenido en la defensa de los derechos del pueblo. Por eso lo recordamos hoy a 100 años de su asesinato. En conferencia de prensa este 10 de abril, el mandatario lamentó las declaraciones que hizo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el número de desaparecidos en el país. Como lo mencionó la señora Bachelet, es muy lamentable, triste que haya 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos no identificados por familiares, fue una guerra absurda, inhumana. Eso nunca más va a suceder en el país. Es lamentable que esto suceda en el país. Debemos de terminar con la inseguridad, con la violencia. El Ejecutivo Federal desmintió que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, vaya a dejar su cargo. Eh, es una volada. ¿Cómo es que se le llama? Un rumor, producto del ocio y de la mala fe. Este, lo de la supuesta renuncia de Marcelo Ebrard. Tienen que tomar más flor, té de flor de tila, o pasaflorina. Este, porque inventan muchas cosas. Este, no hay problema. Eh, adelante. Nada más que, pues siempre vamos a estar aclarando. Vamos a usar siempre el derecho de réplica. Respecto al anuncio que hizo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, de que no hay indicios de corrupción en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el presidente reiteró que sí los hubo. Que sí, este, hubo corrupción en la decisión de construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco. ¿Por qué hubo corrupción? Primero, porque se engañó a la gente con un dictamen haciendo creer que no se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. Segundo, porque se iban a cerrar dos aeropuertos para construir el aeropuerto de Texcoco. Y el aeropuerto actual se iba a urbanizar, se iba a convertir en una especie de Santa Fe, era un negocio para unos cuantos. Tercero, tenían estimado un costo para ese aeropuerto, para construir dos pistas nada más cerrar dos aeropuertos, cancelar tres pistas para hacer dos con un costo de 300 mil millones de pesos, que al final, estamos estimando, iba a resultar en un costo total de 600 mil millones de pesos. Cuatro, es corrupción porque por intereses se decidió construir el aeropuerto de Texcoco en el peor sitio del Valle de México, en donde se producen más hundimientos, donde no se garantizaba la calidad de la obra. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.